Saludos mi gente, espero que todos estén muy bien. Bienvenidos una vez más a Estudio de Ayer. De vez en cuando no es suficiente solamente saber la técnica, saber hacer un buen retrato. Para hacer arte tenemos que dejar que vuele la imaginación, ponernos bastante creativos. Es por esa razón que hoy te traigo aquí a Estudio de Ayer un dibujo surrealista. Este dibujo lo hice con un estilo que hice hace mucho, mucho tiempo. Un estilo que hice con pinturas al óleo y hoy quiero volverlo a hacer aquí en Estudio de Ayer pero con dibujo. Esta vez lo vamos a hacer con los lápiz caran d'ash. Ya hice un par de dibujos aquí en el canal con este tipo de lápiz. Si no has visto este dibujo te lo voy a dejar por aquí en las etiquetas para que lo veas. Y ahora sí, sin más nada que hablar, nos vamos con el dibujo de hoy. Disculpen, antes de comenzar con el dibujo quiero decirle que estén bien atentos del dibujo ahí hasta el final porque ustedes le van a poner el nombre a este dibujo. Así que pendiente ahí, al final me dejan en los comentarios qué nombre creen que sea el ideal para este dibujo. Ahora sí comenzamos a dibujar. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! le ha gustado el dibujo, por aquí se los voy a dejar. Recuerda que tú puedes poner el nombre a este dibujo, déjamelo ahí en los comentarios qué nombre crees que sea el ideal para él. Si te gusta este tipo de dibujo, déjamelo también ahí escrito en los comentarios si quieres ver más sobre esta serie de dibujos surrealistas. Si eres nuevo por aquí, te pido con mucho respeto que te suscribas al canal, regálame un like si te gustó el vídeo, vive con arte que es la mejor manera de vivir y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Chao, chao. Chao.